Este es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo en primer lugar de la clase trabajadora petrolera a quienes felicitamos y le ratificamos todo nuestro apoyo. Los CPT de las refinerías que han puesto el pecho, presidente, para rescatar nuestra poderosa industria pese a las criminales persecuciones. Hay que subrayar esto, presidente. Usted sabe que el pasado 28 de febrero, el 18 de febrero, perdón, en pleno inicio de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones severas para prohibir la comercialización, importación de aditivos, productos e insumos para la industria petrolera y con ello evitar que procesáramos nuestra gasolina. Ya lo estamos haciendo porque los trabajadores han sustituido todas esas importaciones. Mañana arrancamos con las 1.568 estaciones. Quiero informarle que estas últimas horas recuperamos tres estaciones nuevas, es decir, son 1.571 estaciones internacionales, las que expenden el combustible a precio de referencia internacional. Las subsidiadas de manera directa, con un cupo hasta 120 litros mensuales para los vehículos de cuatro ruedas y 60 litros para motocicletas, y a través del sistema patria, que también ha sido un éxito, y las estaciones que atienden el sector de transporte público y de carga, el 100% subsidiado. Serían 1.571 estaciones, presidente, y subrayo lo siguiente. Todas las estaciones deben estar abiertas a partir de las 6 de la mañana. No hay excusa que ninguna estación cierre por inventario de combustible. Hemos distribuido el combustible a nivel nacional. Ninguna estación, estación que esté cerrada, será tomada. Y se le ha revocada la concesión, porque no hay explicación alguna, porque todas las estaciones, hasta esta hora, presidente, estamos verificando estación por estación, para garantizar el funcionamiento y la remontada, y regularizar la distribución. En segundo lugar, iniciamos con el esquema que ya todo el país conoce, a través del último número de la placa, mañana inician los números 1 y 2, y así sucesivamente, el martes 3 y 4, hasta concluir el viernes 9 y 0. Y el día sábado se reinicia nuevamente con el 1 y 2. Sería el segundo, digamos, el segundo esquema de normalización para la distribución. Y finalmente, presidente, bueno, ya ratificar las políticas de subsidio directo. Todas las estaciones deben garantizar el expendio de combustible. Bajo todas las modalidades que ya se conocen, se acepta todo tipo de pagos. Criptomonedas, divisas, bolívares, petro, etc. Es decir, que no hay ninguna estación que esté limitada para atender a nuestra población. Gracias. Gracias.